Música Sabemos que en estos momentos el mundo es un lugar muy caótico, no entres en pánico, toma un respiro o mejor aún, detente completamente, seguiremos aquí cuando todo se normalice. En este tiempo de incertidumbre, observa la naturaleza, ella tiene todas las respuestas que ya conoces. No solo nos estamos dando tiempo a nosotros para reiniciar, le estamos dando tiempo a la naturaleza, para restaurarse, revivir y retomar su rumbo. Estamos salvándonos y estamos salvando al mundo, quédate en casa ahora, así podremos darte la bienvenida a navegar nuestros mares tan pronto sea. Música Sí, en estos momentos el mundo es un lugar muy loco, no te desesperes, encuentra la diversión, comparte esperanza, respira. Música Tómate un momento, tómate unos cuantos, y algún día, muy pronto estarás disponible de nuevo para contemplar estas vistas maravillosas. Música Te estaremos esperando Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.